qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a hablar de ps5 de una actualización que ha salido y también de la ignorancia total que tienen algunas personas hacia el sistema actual de pirateo liberación de playstation 4 pero no nos vamos a centrar en la persona en sí porque ya sabemos en este canal que ese tipo de personas pues bloqueo y para su casa vale no hay ni que perder tiempo pero eso vale está esta tontería por decirlo de algún modo que ha dicho este chaval que vamos a ver pues nos va a servir a mí me va a servir pues para traeros esa información porque seguramente como el chaval no lo sabía ustedes o algunos de ustedes tampoco lo saben vale pero no son tan ignorantes como el de diciendo cagadas pero bueno vamos al lío chavales vamos a empezar eso lo de lo de la ignorancia vamos a dejar ahora lo vemos actualización playstation 5 chavales si eres afortunado de tener una pc 5 pues vas a ver que cuando ha ido a encender tu consola como nosotros pues hemos visto que hay una nueva actualización yo antes de actualizar pues me he ido a mirar por internet y demás comentarios porque ya sabemos cómo está playstation últimamente no sabemos si al actualizar va a ir la cosa peor o mejor como pasó con la pc 4900 que hay mucha gente porque se le estropeó la consola vale bueno versión 21.02 guión 04 02 00 estos números nosotros no nos dicen absolutamente nada no han querido poner versión 1 versión 2 versión 3 simplemente pues han puesto una numeración ahí un poco rara entonces ya he estado viendo por ahí en foros y demás de que no no actualice no actualice lógicamente te dicen que no actualice no es porque pase nada vale pero como digo yo antes me he puesto a mirar a buscar información a ver si realmente otros usuarios estaban teniendo problemas pues para aunque todavía están garantías pero bueno para no estropear la consola lógicamente siempre van a decir que no actualice pues esa página que solemos seguir de desarrollo de pirateo por si quieres llamarlo así porque siempre te aconsejan tener la versión más inferior que pueda la versión mínima que puedas mantener en tu consola por si por si algún año de hecho sale algún algún pirateo alguna liberación algún exploit entonces siempre se aconseja tener la versión inferior pero no por eso quiere decir que ha llenado o sea daros cuenta en playstation 4 lo que se está tardando en sacar algo si es que lo sacan como para que saquen algo en playstation 5 ojo que no te digo que mañana salga cualquier loco y diga tengo aquí el exploit oye y haya un exploit lógicamente sony lo iba a tapar súper rápido aunque ya sabemos que con el programa de de pago de hacker one el cual tú encuentras una vulnerabilidad y te pagan pues no creo ni que ni que sea público hasta que sony lo haya tapado pero bueno así que chavales si tienen su pc 5 si era afortunado no te preocupes actualiza y juega porque si no es que no vas a poder jugar absolutamente nada todo te va a salir candado te va a decir que necesita conexión etcétera etcétera para que cuando se escuche algo sobre pc 5 pc 4 yo que sé sobre una lavadora ya te voy a traer yo la información vale y luego vale vamos a pasar al apartado de la ignorancia digamos que es un 2x1 un vídeo 2x1 la ignorancia chaval bueno tenemos un usuario por aquí que seguramente ponga por aquí la foto pues porque me sale de los mismísimos poner la foto de él sino que no hubiera comentado vale un usuario que ya de por sí viendo la foto de perfil que tiene ojo que no tengo nada en contra de nadie pero ya nada más que por eso no sé no hay que darle mucha cuenta pero como os digo no nos vamos a centrar en el usuario en sí sino en la información que ha escrito que es lo que aquí importa no el usuario y su cagada eso a mí me da igual vale anuel a a free bebecita anuel a free free ha comentado un vídeo donde se habla del tema de la liberación de playstation 4 y ha dicho vale quieres quieres de dejar quieres de dejar de piratear la play con la play 4 que os vais a cargar el multijugador de todos los juegos con hack 2 puntos 2 puntos la ignorancia que tienes hijo bueno aquí podemos ver varias cositas como el chaval que se hablan oído a la escuela en años vale que el reggaetonero reggaetonero hasta la muerte bebé pero bueno es lo de menos a mí me da igual este tío me da me la suda este tío al carajo ese tío para su casa y todo este y todo lo que venga detrás igual que el tonto este va a ir para su casa está más que claro se va de ya vamos a dejar el nano bueno va a salir nano malo y todos los tontos estos se van y al carajo bueno qué quiere decir con esto vale este ignorante la ignorancia en su estado máximo bueno para que el que se esté preguntando pero bueno como es posible bueno chavales pues no vale no existe pirateo hackeo que te permita en playstation 4 por eso digo que aquí lo importante es esto es responder estos chavales no se puede jugar online a playstation 4 pirata con lo cual no hay hack ni hay nada para playstation 4 pirata o sea no te puedes encontrar jamás a día de hoy que estamos grabando el vídeo no te vas a encontrar en ninguna partida en todo internet en cualquier juego de la playstation no te vas a encontrar a nadie que esté usando trucos o mejoras contra ti por el simple hecho de que las consolas a día de hoy lamentablemente como estamos hablando de que la versión pirateable liberable es una versión inferior pues no se ve esa consola no se puede conectar online como no se puede conectar online porque se va a pedir actualizar si tú la actualiza no vas a poder jugar juegos piratas pues por eso por ese simple hecho ni vas a poder tener acceso a playstation plus ni vas a poder tener acceso al actor ni a playstation now ni o sea puedes tener acceso a aplicaciones que requieren internet porque hay unas dns que cambiando la puedes tú pues acceder a youtube acceder a netflix pero no puede acceder a servicios online directamente de playstation todo lo que tenga que ver con playstation no lo puede usar vale así que desde aquí pues yo que creo que queda ya bastante claro que no que no se puede y dudo yo mucho que se pueda algún día por el simple hecho de que sony si permite que se libere su consola pues es después de haberlo tapado vale no sabes lo que te estoy diciendo imagino que sí porque ya eres usuario recurrente en el canal pues simplemente si son y mediante el sistema hacker one que hemos hablado anteriormente por el tema de las vulnerabilidades vulnerabilidades tú encuentras un fallo se lo presenta a son y son y te paga cuando está totalmente tapado actualizan la consola sacan una nueva versión ven que esté todo tapado y si son y quiere que normalmente quiere quiere pues permite que esa vulnerabilidad pues sea pública para que nosotros podamos usarlo nuestra consola así que creo que en este punto ni siquiera se podría llamar pirateo porque sería pirateo simplemente si tú descargas un juego que no tienes la licencia y los juegas no sería pirateo pero el tú instalarla a tu consola una un sistema que el propio sony ha permitido que se divulgue o sea eso de pirateo creo que tiene más bien poco pero bueno eso ya lo dejaremos para otro vídeo vale así que nada en el resumen actualización playstation 5 actualiza o no vas a jugar absolutamente nada y la ignorancia total tiene nombre chavales que no juguemos online a los juegos piratas chavales que la gente se enfada vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós yo me llamo tazán y la gente me dice como es el rey de la selva y jane perfecto gracias a sus raíces como es el rey de la selva ando con mis leones cazando los ciervos como es el rey de la selva los hoy de fútbol y leones cazando los ciervos como es el rey de la selva y jane perfecto y jane perfecto